¿Qué es el tema de Bogotá y la Sabana? Hay tendencias en el desarrollo de la ciudad y de los municipios vecinos que se han evidenciado y han generado polémica en los últimos, yo diría, más de 20 años. La gente que trabaja los temas urbanos muchas veces no está suficientemente informada de las condiciones naturales del territorio donde se desarrollan esos programas y esos proyectos de urbanización o de crecimiento urbano sobre territorios rurales y sobre recursos naturales que no necesariamente son inagotables. En la región debemos recordar que estamos en un altiplano a 2.600 metros en plena cordillera andina. Es una situación particular casi excepcional para nuestra región tropical, pues Bogotá y toda la sabana de Bogotá, si no existiera este altiplano, estaría sencillamente ubicado en una de las vertientes de la cordillera, es decir, en las laderas y en el fondo de un cañón, de un valle. El hecho de tener un altiplano y de tener las posibilidades con unas condiciones de clima, de temperatura, de humedad, etc., favorables, confortables, pues ha generado desde la época de la colonia, inclusive antes, que se hayan establecido muchas personas y cada vez más en esta región. ¿Cuál es el gran problema? El problema es que originalmente el recurso principal, que es el agua, era suficiente para abastecer una población de unos centenares de miles o pocos millones de habitantes. Hoy en día la región debe sostener una población que se acerca y quiere superar los 10 millones de habitantes y los recursos de agua, el agua para abastecimiento, el agua potable, no son inagotables, como decía, y tampoco la capacidad de depuración de esas aguas hervidas se ha logrado en todos estos años y aparentemente corremos el riesgo de seguir contaminando la región y de aquí abajo, por el río Bogotá, el resto de la cuenca hasta el río Magdalena. Hace unos 20 años hubo, seguramente todo el mundo lo recuerda, una polémica muy grande entre la CAR y el Distrito Capital, el distrito que quería expandir la ciudad hacia el norte, en ese programa del alcalde Peñalosa, que hoy en día está nuevamente en primera línea, en primera página de todas las discusiones, y en esos años, que fueron los primeros planes de ordenamiento territorial, año 99-2000, la Universidad Nacional participó en ese proceso, actuando como núcleo técnico, Secretaría Técnica del Comité de Expertos, que decidió, con todas las visiones ambientales, de desarrollo urbanistas, etcétera, reservar ese borde norte de la ciudad como una zona que no debería ser urbanizada. Sin embargo, actualmente, pues esa discusión se vuelve nuevamente a dar, a pesar de que las decisiones ya estuvieron tomadas de manera consciente y coordinada entre las diferentes instituciones, y lo que estamos viendo hoy en día, pues es un gravísimo problema, porque Bogotá ha ido creciendo, o más bien los municipios de La Sabana han ido creciendo de manera desproporcionada, aguas arriba en la cuenca del río Bogotá, de manera que hoy en día tenemos un gravísimo problema de contaminación de las fuentes de agua que sirven para abastecimiento de una parte de Bogotá y de muchos municipios del norte de La Sabana. Esa situación, si se continúa, nos va a llevar a una peligrosa situación de desabastecimiento de agua potable por cuenta del desarrollo urbano sin todas las condiciones de saneamiento que no se han dado en muchísimos años y pareciera que no se van a dar en los próximos, porque lo que se hace hoy en día es urbanizar antes inclusive de tener asegurados y aclarados los planes de ordenamiento, o en expansiones urbanas que han sido, en suelo rural, que han sido aprobadas, digamos desde el punto de vista ambiental, por la Corporación Autónoma Regional, basado en estudios de suelos que liberaron zonas de interés agrológico y ecológico de los mejores suelos de Colombia y del mundo, que nos servirían pues, ya se sabe, como despensa para usos urbanos. Esa situación, si la dejamos continuar de esta manera, como se está viendo con grandes construcciones, con avalancha de urbanismo en toda la región, nos puede llevar a un caos ambiental que puede ser muy, muy grave. En conclusión, yo considero que debe haber una mayor información por parte de los tomadores de decisiones de las autoridades municipales, distritales, departamentales y nacionales para decidir hasta dónde va este desarrollo urbano en esta región. El 25% de la población colombiana vive en estos altiplanos, yo no sé hasta dónde vamos a lograr contener muchas más personas.